El productor Lalo Suárez apuesta por un proyecto innovador lleno de adrenalina y velocidad. Se trata de La Guarida del Monstruo, un programa de autos que combinará la información con retos emocionantes que pondrán a temblar a los invitados. El protagonista de este show será el reconocido amante de los automóviles, Frankie Monstruo. Va a tratar de llevarles todas las pruebas de manejo que me invitan, obviamente a sus casas, todas las presentaciones mundiales, para que conozcan un poco más de las novedades que vienen cada año. Pero aparte también, obviamente, que sepan del cuidado de su coche y cualquier duda que se les presente, resolverla. Y la parte divertida, invitando a gente a hacer retos y entrevistando a gente en diferentes tipos de vehículos. Yo creo que lo que da Frankie es eso. Frankie, aunque sabe mucho de coches, no deja de divertirse. Entonces, la esencia de Frankie está plasmada en todo el programa. Sí queremos informar, por supuesto, queremos decirle a la gente cómo son los coches, pero en el estilo de Frankie. Que te puede decir, este coche no sirve para nada. Este coche es muy bueno y el motor ruge. Cada semana tendrán un artista invitado que vivirá al límite de la velocidad. Y en los retos que ya han grabado, uno que otro ha sufrido las consecuencias. Es esencia jamás. Estamos creando algo nuevo, es contenido nuevo. Y agárrense porque de aquí no nos para nadie. ¿A quiénes tenemos? Daniel Echeverría, Carliberia Sánchez, Facundo también andan por ahí, Enrique Burak, ya lo vieron ahí. Muchos corredores o pilotos profesionales también, Mauricio Castillo. Digamos que tenemos más o menos como 24 invitados hasta ahorita y se siguen sumando. El lado femenino está representado por Katia Banda. Ay, muy divertido. La verdad es que me lo he pasado súper bien con Frankie. Es un, bueno, un tipo súper transparente. Como podemos ver, es lo que me gusta todo. Lo que sale en el programa es él, 100% él. No te pierdas todos los jueves la guarida del monstruo, 7.30 de la noche por Unicable. Televisa Espectáculos, Roberto Mañón. Televisa Espectáculos, Roberto Mañón.